Hola Bueno les voy a mostrar mi skin care que me pidieron bastante Mi problema y algo que les aconsejo de comienzo es no se toquen sus granitos O sea, lo peor es que a mi ni siquiera se me pone el rojo Solo el sentir algo en mi piel hace que me lo quiera tocar Y me provoca que me lastime la piel y me provoca marca ¿Por qué? Porque yo llevo a sangrar Y eso lo único que causa es que se infecte, se abra la herida Pero bueno, me acabo de levantar Siempre recomiendo ir a la dermatóloga Yo tengo piel mixta a grasa Solo les estoy mostrando lo que yo hago y lo que a mi me sirve Primero, vamos a lavarnos la cara Yo uso este de Bioderma que es para piel mixta a grasa y es para piel sensible Como les dije que iba a ser explicado, el jabón lo único que hace es limpiar Con tal de que cumpla su función de limpieza y sea para su tipo de piel, está bien No siento que hay que invertir tanto en el jabón Ya aprendí que jabón que haga su función de limpieza En lo que hay que invertir son en los tratamientos, los serums Creme dilatante y jabón Serum y proyector solar si hay que invertir No sé, voy a poner estas bichitas Que frente es a mí, no me importa Me pongo abuelita de... Y me pongo el jabón en las manos primero así y en la cara Y así en la nariz porque ahí siempre hay suciedad que se oxida y se transforma en putos dedos No, esta es mi rutina de mañana, igual les voy a explicar la de noche, no es la misma Siempre que esté bien limpia la cara, no, eso no pasa tic tic Jugamos con abundante agua Tibia a fría, no caliente Algo que me ayudó bastante a mí también Es que no me seco con toalla ya Porque la toalla la dejás apoyada en cualquier parte Y así usarla de nuevo Bacteria Así que agarro un papel Y luego presiono Así Y así no estamos rehusando toallas que no sabemos que tienen Por más que sea solo para la cara A veces la dejamos apoyada La ensuciamos, la tumbamos, no sé Esta rutina de sinker yo la vengo haciendo ya desde enero Unos cinco meses Porque antes hacía algo súper simple Mi piel nunca tuvo acné Nunca tuve problemas de acné ni nada Porque mi genética, mi familia nunca tuvieron La diferencia que veo en mi piel de agonista Y la rutina súper simple que hacía antes Es la textura Para empezar, mis ojeras van a ver cómo queda después de la rutina Cómo se ven hidratadas Y aparte de eso, aclararon un poco Cuando me pongo un corrector ya no se acartona La textura de la base se ve tipo porcelana O sea, ayuda bastante a cerrar los polos Las manchitas, las marquitas, todo Y previene para un futuro no tener más marquitas Más manchitas, arrugas y todo eso que causa el sol Y las impurezas y así Bueno, pues vale Ya Así cuando la cara ya está bien seca Vamos a tomar Ay, me olvidé Que burla Yo tengo en mi heladera Mi heladera es de qué lado En mi heladera tengo mi vitamina C Que esta no es la caja Y mi crema de ojo de vitamina C Yo investigué bastante Porque para tener una vitamina C es muy difícil Ya que la vitamina C se oxidan muy rápido Yo uso esta de la Rocher Possei Vitamina C 10% de vitamina C pura Lo único malo de esta Vale 45 dólares Y se oxida muy rápido ¿Qué quiere decir que se oxida? Que con el viento y la luz y todo eso llega Es un antioxidante que se oxida Miren el color que tiene ahorita Normalmente estaba blanquito Y cuando llegue el color naranja Ya no la puedo usar Porque en vez de aclararme Y ayudarme como antioxidante Me broncea Entonces yo la mantengo en la heladera Y en la cajita Para que no se oxide tan rápido Ya seca la cara Ponemos 1, 2, 3 Ya Hacemos así Y el serum se presiona No se masajea Por lo que aprendí El serum ayuda bastante Con A potenciar el protector solar A la pigmentación De marquita Ayuda también para Es como un anti-veje Porque es un antioxidante Vean un video De serum de vitamina C Cuando lo colocan en una manzana Y a otra manzana no le colocan Y van a ver como La que no le colocan Se va oxidando Se pone negrita y así Bueno eso es lo que hace Con nuestra piel La cuida La protege Y les juro que Hay un cambio brutal Aparte de que te deja Un glow en la piel Muy bonito Así lo presiono Como Lo que resta En el cuñito Ese es el primer paso Tenemos que dejar Que sequen los productos Para colocar otros Porque a veces Igual no son compatibles Y se hace estilo borrador Y a la mierda Todo así Tomo mi tiempo Pero miren como le da Ya un globo a la cara O sea Me encanta Es ya así seco Como no me puse Se vieron en las ojeras En las ojeras Uso este Crema de ojos De Cederma Que me compré En Pharmacore Vale como 200 O algo más La vitamina C Ayuda a la pigmentación Al color Entonces los productos Con vitamina C Y por ejemplo La cafeína Igual ayuda un poco Y cafeína ayuda Para la bolsa Me pongo Aquí así Masajeando ya Amo este Contorno de ojo Me lo voy a volver a comprar Me gusta mucho Y esto lo ponemos Aquí arriba Me gusta mucho La misma Ya después Voy a poner Mi crema de ojo Esperamos Me pongo Mi crema hidratante Ahora estoy Yo tengo piel Mixta a grasa Estoy usando esta De la Nocher Poseidamos Amarca Es muy buena Dermatológicamente Si tienes una piel grasa Te la recomiendo Yo estaba usando Otra de Kiehl's Que vale 60 dólares Muy caro Muy caro Esta vale 20 dólares 140 bolivianos Y supongo que me va a durar Unos 4 meses Creo Les digo Cuanto me dura Pero van a ver Como me matifica La cara O sea Me dejan mate La cara Por horas Yo recién la probé Y no sé usar Y 100 puntos Ahí Vamos a ponerla aquí Aquí La crema Si la podemos Masajear El cuello Siempre entrae el producto Que el cuello Y parte de la cara No va a hacer Que después Tu cuello Todo feo Esta crema Es increíble Amén Si sos piel grasa Super Si sos piel Seca Que se te reseca La cara Y todo eso Son cremas Más hidratantes Más estilo ¿Cómo se dice? Más pesadita Estilo bien crema En cambio Estos son Estilos gel Ya Mientras va secando Les voy a explicando Mi rutina de noche Porque lo último Que falta Para mi rutina de día Es mi protector solar Yo uso este Que me deja mate igual No tiene color De easy Muy bueno Me encanta El día Este Jabón de cara Me lavo Serum Vitamina C Contorno de ojo Y crema hidratante Y protector solar Nada más En la noche No uso protector solar Pero me lavo la cara Y en vez de usar El serum de vitamina C Me pongo Este Niacinamida Estos son super económicos De ordinary Son muy buenos Una noche Me pongo niacinamida Esto es como Un exfoliante químico Porque eso es exfoliante De bolita Que te haces así Lo único que hacen Son lastimarte la cara O sea No sirve En cambio Los exfoliantes químicos Sirven bastante Me encanta De la Rocher-Posay Este tiene Ácido salicílico Y ácido Bicólico Y niacinamida Que ayuda a las manchitas Te purifica Ayuda a los puntos negros Yo disminuí bastante Lo que hago Pero es fuerte Entonces Aquí tengo piel sensible Lo que haces Y primero ponértelo Una vez a la semana Después Yo voy dos veces a la semana Me pongo los miércoles Y los domingos Me pongo Me lavo la cara Me pongo esto Mi crema hidratante Y con todo los ojos No fue más No le aplico nada más Aquí está Esto No lo puedes mezclar con otro Porque esto es fuerte Me pongo tres gotitas Así presionar en toda la cara Ayuda a exfoliar A las manchitas Al acné A los puntitos negros Increíble Lo amo Pero solo dos veces a la semana Después de ponerme El exfoliante químico El siguiente día Me pongo Me pongo ácido hialurónico ¿Qué hace el ácido hialurónico? Todas tus cremas hidratantes Mayormente tienen ácido hialurónico Porque solo hidrata Literalmente Entonces ayuda Como que Te hiciste una exfoliación química Te pones ácido hialurónico Y como que te hidrata Te ayuda a recuperar tu barrera Ya que eso Entienden ¿No? Y la siguiente noche Me pongo niacinamida Que ayuda a las manchitas Y las marquitas Y para la piel oleosa Y así Niacinamida Muy bueno Y eso Es como un skin cycling Que es como un ciclo Que están haciendo Que sirve bastante Pero otros skin cycling Tienen como que más cositas Por eso yo no lo considero el mío El mío tiene solo eso Pero así Miren como ya queda la cara O sea Me encanta Estoy tratando de explicarlo Lo mejor posible Pero siempre Si no saben Si no tienen ni idea Ni qué tipo de piel tienen Vayan a la dermatologa El protector solar Son dos deditos Uno Dos Pero bueno Te puedes aplicar un poquito más Porque en realidad creo que No sé cuántos ml Yo me pongo así El protector solar Aparte que te protege Y va a ser que no te arrugues Como una uva Y que no te manchés Ah exacto Exactamente eso Si tenés acné o granito El sol mancha Y queda así como marquita Esto del protector solar Ayuda a disminuir Las que ya tenés Y a proteger de futura El protector solar Es tu mejor amigo O sea Si no tenés para el sedum Por ahora Invertir en el protector solar No salga sin protector solar Busquen imágenes de personas Que se ponían protector solar En la cara y en el cuello Y se van a asustar De cómo puede quedar su cara Ahora prefiero gastar El skin care que el maquillaje Prefiero tener una piel bonita A taparla Y empeorarla ¿Entienden? Ya aprendí que es mejor Inclusive el maquillaje Cuando te cuidas bien la piel Se ve divino Cuando yo me pongo base Me gusta mucho cómo se ve Entonces lo único que cambia En la noche Recapitulando No uso el serum de vitamina C En la noche Y tampoco protector solar Pero miren Así queda mi piel Después de hacerme Mi rutina de skin care Me encanta Creo que se nota bastante el cambio Como que me va más despierta Aquí también mismo Pero esta rutina Tenés que ser paciente Y yo la llevo ya Como les digo Cinco meses Y vi bastantes cambios En mis poros Aquí todo esto Pueden ver cómo se ve la textura Todo es saber Cómo manipular No se pongan por ponerse Invertir Hasta listo Hay dermatólogos que explican Por si no quieren ir a dermatóloga Pero no se pongan cosas Solo por ponerse Yo les estoy hablando De una rutina Que mi dermatóloga Me la aprobó Que si me funciona Que es para mi tipo de piel O sea Tengo piel sensible Mixta a grasa ¿Entienden? No se pongan por ponerse Que me sirva a mí Puede ser que no le sirva a ustedes Porque por ejemplo Creo que tiene piel seca Y no le sirve lo mismo Así que primero Eduquense Si vayan a la dermatóloga Y si no quieren ir a investir en mí No se vayan a caer Eso fue Y me dicen en los comentarios Sus preguntas Les voy a tratar de responder Y qué quieren que sea El siguiente video Así que Espero que les haya gustado Y volvemos a ir Miren Me vine al sol Para que puedan ver Cómo se ve La textura de mi piel Desde que me la cuido O sea No es perfecta Obvio No hay pieles perfectas Pero se pueden tratar Para mejorar Digamos Miren Como pueden ver Tengo una rojeja aquí Como un lastimado Y ya Granitos no se toquen Porque yo los lastimo Así se ve la piel Chao Tengo una rojaja aquí 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 Tengo una roja aquí ¡Gracias!